Yo el año pasado me anoté a La Voz, porque era una gran oportunidad para mí y además de que amo la música. Y era una cosa, una experiencia distinta, algo más grande, ¿no? Me anoté, pero bueno, con un montón de cosas que me estaban pasando en el momento, ansiedad, ese tipo de cosas. No pude cantar. Y bueno, acá estoy de nuevo para volver a intentarlo y decir, yo puedo, que es lo que me gusta hacer. Me siento más confiada así que el año pasado. ¿Quién cambió? Yo. Cambié yo. Mi nombre es Ana Sofía Valvis, me dicen Anita, tengo 24 años y soy recepcionista en un hotel. Yo empecé a cantar de chiquita, en casa. En realidad me daba vergüenza ya cantar adelante de mis padres. Me encerraba en el cuarto a cantar, me acuerdo. Pero, ¿qué? Re chiquita, no sé, cinco años, papá. Creo que me empezaron a dar más bola con el canto cuando yo empecé, cuando fui más grande, tipo 15, 16 años, que yo me anoté un concurso y les dije, quiero cantar. Y de ahí me di cuenta que podía cantar y que amaba la música. Y empecé en boliches, empecé a tener conocidos músicos ahí, de la vuelta. Y empecé a formar bandas en el Café del Teatro Allá de Paysandú y eso. Y seguí. Y no paré. Mi sueño es que la gente me escuche, que sientan algo cuando yo estoy cantando, poder transmitir algo. Que sientan lo que siento yo cuando estoy cantando. Este año lo que quiero es animarme a estar ahí, no pensar qué va a pasar, si hay que eso dar vuelta, si no. Quiero cantar. Quiero cantar. Quiero cantar.